NEMESIO OSEGUERA CERVANTES, ALIAS EL MENCHO, Máximo líder del cártel Jalisco Nueva Generación, habría muerto por una enfermedad, según un corrido inédito del cártel Jalisco Nueva Generación, en el cual se anuncia la muerte del fundador del cártel de las cuatro letras. En dicha canción, titulada Ya se fue, se menciona que al mencho no pudieron tocarlo, y ahora muerto, ya no podrán hacerlo. Cuando andaban por la sierra, emblindadas con pecheras, no la pudieron hacer, hoy sus gallos ya no cantan, están tristes, el señor mencho ya se fue, relata el corrido en honor a NEMESIO OSEGUERA. Cabe recordar que medios especializados en narcotráfico, aseguran que el mencho padecía de insuficiencia renal, lo cual pudo haber sido la causa de su muerte. Incluso, se habla de que el señor de los gallos, había mandado a construir hospitales en la sierra de Jalisco, para tratar su enfermedad.